...por orden. Estás leyendo el Talmud, la Biblia y el Corán. Claro, claro. A ver, mirá, yo te digo cuántas veces te nombro. ¿Podés esperar? No, no te pongas a buscar eso, es ridículo. Podrían haber hecho un índice de nombres, ¿no? Porque así cada uno se buscaba, era mucho más rápido. El inefable la nata. En general en los libros políticos se hace eso. El inefable la nata, consecuencia de los lichos de la nata, recurrió a los testimonios de la nata. Bueno. Se compara el allanamiento de la casa. Yo quiero estar... ¿Qué hubiese pasado, dice, si hubiesen allanado la casa de la nata, Longobardi o Luis Majul? ¿Tenés bóveda vos, Jorge? No, yo no hubiera encontrado nada, la diferencia es esa, ¿no? O sea, acá estoy en mi casa, no tengo ninguna bóveda, desgraciadamente, me hubiera encantado tener alguna, pero no. No, claro, obviamente, pero el tema es que ella la tenía llena de plata ajena, digamos, no de plata propia. Pero bueno, otra vez hablar de esto es hasta cansador, ¿no? Bueno, veremos ahora cuando empiecen los juicios, primero si se va a presentar y después qué va a decir. Exacto. Y no sé qué le pareció a Carlos el discurso de la presidenta de la fundación del libro. Y el de Cristina hablando de la cuestión de la mujer, también. Me pareció un discurso de admiración absoluta, me pareció que quedó claro, ¿no? Una suerte de admiración y, por supuesto, una alusión muy clara también a la crisis de la industria editorial, que, hay que decirlo también, tiene que ver con un fenómeno mundial, ¿no? Sí, claro. O sea, algo que pasa en el mundo entero. Y, por supuesto, la situación económica de la Argentina debe hacer su parte también en esto. Pero, bueno, me pareció que era también la presentación de alguien que quería estar ahí. Jorge, gracias. ¿Qué se sabe de la gente que se juntó afuera? ¿Hay alguna estimación de la cantidad de gente que hubo? Yo creo que ayer decían 50.000 personas las organizaciones sociales, no hubo, yo creo que habrá 5.000, 3.000, parecía numeroso, pero obviamente llovió. Los intendentes, la gran mayoría, no querían movilizar, no movilizaron. A algunos intendentes le hicieron comprar algunos libros. Esto no desmerece todo lo que vendió el libro, pero algunos tuvieron que ir a comprar varios libros, varios, digo, miles. Pero, bueno, no hay. Bueno, vos te acordás, digo, vos te acordás, sí, es cierto que es un gran best-seller, vos te acordás durante la película de Néstor que también los intendentes llevaban gente a los cines para que pudiera, lo que se llama en cine, cubrir la media, o sea, lograr un tiempo de exposición determinado. Sí, pero bueno, vendió muchísimo. No, pero sin duda es un... Sí. Sin duda es un libro de muchísima venta, de venta muy masiva. Sí. Porque...